El colectivo de hackes anónimos lanzó un ataque contra el sitio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, horas después de que el gobierno estadounidense cerrara el popular sitio de descargas ilegales MegaOpsLoud.com y arrestara a sus líderes. Las fallas en el sitio de esta dependencia del gobierno ocurrieron después de que varias cuentas de Twitter vinculadas con anónimos amenazaran al Departamento de Justicia. Ryan Brun, quien había sido setenciado a cadena perpetua luego de declararse culpable del asesinato de la niña hispana Jorelis Rivera en el estado de Georgia, fue encontrado muerto en su celda. Aparentemente, luego de suicidarse, informó un portavoz del Departamento Correccional de esa ciudad. El expresidente estadounidense, Bill Clinton, está convencido de que Barack Obama ganará las elecciones el próximo noviembre y seguirá al frente de la Casa Blanca un segundo mandato, ya que los votantes entenderán que es la persona ideal para sacar al país de la crisis, aunque necesite más tiempo. Las lluvias en Ecuador han dejado 12 muertos y 1,293 afectados en lo que va de 2012, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Las provincias más afectadas por las inundaciones son Esmeraldas, en el Pacífico Norte, y los ríos en el centro del país. Asimismo, se registraron inundaciones en nueve de las 24 provincias de Ecuador. En las internacionales de Noticias Telemicro, Robert Antonino. ProConsumidor insiste en que se cree la ley que regule el uso de las tarjetas de crédito. Vendas económicas, anuncian internet gratis en estaciones del Metro de Santo Domingo. Y más adelante, mujer denuncia que es esposo la amenaza de muerte. Esto y más después de la pausa. Vendas económicas, anuncian internet gratis en estaciones del Metro de Estados Unidos.